¡Libra! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. Iniciando este nuevo año con esta lectura semanal espectacular para ti. Y el arcángel que te acompaña esta semana y el mensaje que tiene para ti es nada más y nada menos. El arcángel Gabriel. Este es el haz de bastos. Una nueva etapa, un nuevo comienzo para ti. Aquí mudanzas, cambios, empezar en un nuevo trabajo, una nueva profesión, emprendimiento va a estar muy bien aspectado para tu vida. Oportunidades que anteriormente se te habían negado, me están indicando aquí el arcángel Gabriel de que ahora vienen para tu vida. Prepárate porque oportunidades que tú solamente habías soñado anteriormente el día de hoy van a estar tocando a tu puerta. Te van a estar llegando estos correos, estas invitaciones, estas llamadas que te van a sorprender. Es tu momento de hacer algo maravilloso. Es tu momento de brillar. Es tu momento de finalmente ser esa alma tan especial. Esa alma maravillosa que siempre has sabido que eres. ¡Wow! Tremenda canalización para ti empezando la lectura. ¡Maravilloso! ¿Y qué viene para ti esta semana también? ¡Wow! Habla con el arcángel Gabriel y recibe todas esas bendiciones que vienen para tu vida porque va a ser de impacto. Esta semana tienes la carta del silencio. Mira que justamente te estoy diciendo hablar con tu arcángel Gabriel y en esta energía que tú ves aquí, esta meditación, esta energía de silencio, esta energía de concentrarte, esta energía de que... ¡Oh! Mira lo que me acaban de decir tus guías, tus oraciones. Lo que tú le has estado pidiendo a Dios, al universo, lo que tú creas, han sido escuchadas. Y con esta energía del haz de basto me acaban de indicar, me acaban de colocar en la mente la frase que yo utilizo en mis redes sociales de firmado y decretado. Me acaban de decir eso. Con esta energía, tus sueños, tus deseos, tus oraciones han sido escuchadas. Entonces, Dios y el universo las firma y las decreta y se van a empezar a manifestar en tu vida. Porque hay algo que tú has estado pidiendo en silencio, que solamente lo sabes tú, más nadie. Y eso en particular, desde esta semana en adelante, se activa. Y vas a estar recibiendo señales de que ya va a estar por llegar a ti. ¡Qué maravillosa energía! Y me encanta esta luna llena que está aquí también activando toda esta bendición para tu vida. Vas a lograr ser el reflejo de Dios en la tierra. Me mandan ese mensaje y yo te lo paso con mucho amor. ¿Qué más? ¿Qué más viene para ti esta semana? De manera general, tenemos la carta de la esquizofrenia. Cuando te lleguen todas estas bendiciones y cuando te lleguen todas estas cosas buenas, no te asustes, no las bloquees. No pienses, me acaba de llegar esto, algo malo tiene que pasar. Nada malo tiene que pasar. Nada malo va a pasar. Es el momento de que reconozcas de que eres un ser divino. Eres un ser especial. Y cuando lleguen las bendiciones a tu vida, llegan para quedarse. No para que nada malo suceda. Pues con esta energía sí me marcan una... Yo sabes, yo te digo siempre lo bueno y lo no tan bueno. Y hay algunos de ustedes que podrían estar con ese temor, esa esquizofrenia de que me pasó algo bueno, ahora algo malo va a pasar. Nada malo va a pasar. Estás protegida, estás protegido. Dios, el universo, el arcángel de abril, la luna, en lo que tú creas, te está protegiendo. Tú misma, tú mismo, te estás protegiendo. Me colocan también una imagen como, ¿sabes? Estos juegos de cuerda. Cuando se hacen así, juegos de cuerda, talleres de cuerda. No sé si me estoy explicando. Tal vez se llama Togo War. Es cuando hay una cuerda y hay un grupo de personas de este lado y otras de este lado y ambas están jalando de diferentes lados. Me colocan esa imagen. Bueno, y eso yo te lo puedo canalizar para ti de que has estado en una lucha interna porque yo te vi es a ti, en los dos lados, halando la cuerda. Y eso me marca para ti que tú has estado en una lucha interna, una lucha que nadie sabe. Esa lucha interna llega a un final. Porque ahora tú vas a salir vencedora, vencedora de esta situación. Me encanta esa energía para ti, de que esa lucha interna, ese conflicto interno, que tal vez tenga algo que ver con salud mental, la vas a ganar tú. Sí, recuerda, siempre que exista una situación de salud mental o física, siempre atenderse con expertos, doctoras, doctores que sean expertos en salud mental. Y tal vez por medio de ellos es que tú vas a estar logrando vencer esto por algún tipo de terapia. ¡Qué belleza esa energía! ¡Wow! Si resuena eso contigo, déjalo saber ahí en los comentarios. Igualmente en mis redes sociales, arroba jtaro7, porque esa imagen de la lucha interna fue fuerte. Esa imagen que me colocaron, ¿sabes? Estar en conflicto contigo misma, contigo mismo. Recibe, porque es el momento para que lleguen a tu vida bendiciones y cosas buenas, porque las mereces, las mereces. ¡Qué belleza! Oye, estoy con tremendas energías para todos ustedes, ¿ah? Iniciando este nuevo año. ¿Qué bloquea tu felicidad? ¿Cuál puede ser el reto que se activa? A ver. Tenemos la carta de las posibilidades, pero esto te sale bloqueando, te sale como reto. El pensar de que no tienes opciones, el pensar de que no tienes posibilidades, es tu reto, porque es todo lo contrario. Opciones, posibilidades y oportunidades van a llegar a ti, pero de sobra. Me acaban de colocar la frase, te van a llover bendiciones. Solo cosas positivas. Y si por allí sucede algo que te sorprende un poco, no te preocupes. Eso es algún tipo de limpieza que necesitabas, eso es algún tipo de energía que necesitabas ser resaltada, para que la pudieras reconocer y quitar de tu camino. ¿Sabes? Pero no tengas temor. Mira, me están colocando una imagen de que algunos de ustedes se sienten, te has encasillado. Tú misma, tú mismo. Te has metido en un cuadrito así. Tú dices, este soy yo, esto es lo único que puedo hacer en la vida. Mientras tienes grandes sueños, y te están diciendo, es el momento de que salgas de ese cuadrito, en el que te metiste, te encasillaste, esa es, te encasillaste, gracias a tus guías por decirme la palabra, te encasillaste en un aspecto en tu vida, en una creencia, en una práctica, en tu creatividad, en quién eres tú, te autodefiniste, te encasillaste y de ahí no has salido. Y hay una chispita dentro de ti que está empezando a despertarse, que está empezando a activarse, que te dice, tal vez podemos explorar otras cosas, tal vez podemos hacer otras cosas. Hazlo. Te vas a sorprender del gran potencial que tienes dentro de ti. Vamos a ver ahora, trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías. Y recuerda suscribirte, dale click allí, suscribirse, gracias. De esa manera, te llegan mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Puedes verlos y activar esas energías en tu vida. Bien. En el aspecto profesional, si estás trabajando, tienes un negocio o un emprendimiento, para esta semana, ¿qué veo aquí? Mira eso, la carta del 10 de copas. Esa es una energía de felicidad. Es una energía de éxito, de triunfo. Mira la familia feliz. Hay un negocio familiar. Hay un negocio en el que tú estás en estos instantes. Hay una oportunidad que te va a estar llegando en donde vas a brillar, en donde vas a tener gran reconocimiento, gran felicidad. El trabajo donde estás, me acaban de colocar la energía de que te va a permitir a ti poder obtener tu hogar, tu casa. ¿Viene para algunos de ustedes su casa? Recuerda, esto no pasa de la noche a la mañana. Esto no es una película. Pero se activan estas energías ya para ti. Veo estabilidad con esta carta también en el aspecto laboral o profesional. O si tú quieres emprender, o tú quieres independizarte. Esto te está hablando de que va a llegar, eso va a llevar estabilidad a tu vida. Por eso te están indicando de que las posibilidades son infinitas. No te limites, ni dejes que nadie ni te encasille, ni te limite tampoco. ¡Qué belleza de carta! Si estás buscando trabajo, vamos a ver qué sale para ti. Seis de bastos. Éxito, triunfo, reconocimiento. Grandes oportunidades que llegan a tu vida con esa carta. Ese es el momento de... Si tú preguntas con esta carta. Oye, Jotatarot, ¿me va a salir un trabajo? La respuesta es sí. Con esta carta te sale un trabajo. Y tremendo trabajazo que te va a salir, porque se ve muy bien con esa energía. En el trabajo donde vas a estar. Puede que incluso entres en una posición, ¿sabes? De entrada, ¿no? Una posición de primer nivel, una posición de acceso, una posición de entrada, de entrenamiento. Una posición de pasantía. Pero quiero que sepas de que tú te vas a desarrollar tanto allí. Desde que entras, tú vas a destacar. Y te van a poner el ojo. Así, ¿ves? Te van a poner el ojo. Porque tú... ¡Uh! Me colocan esta imagen. Déjame ver. A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Tú exudas o tienes un aroma de líder? O sea, tú cuando llegas a un lugar, se huele así y dices, esta es el líder. Este es un líder. Esta es una persona que sabe cómo llevar un equipo. Esta es una persona que los demás siguen. ¡Wow! Incluso me están indicando de que si algunos de ustedes están en un trabajo X, no importa el trabajo. Mira justo, X. ¡Ja! Te siguen más a ti que a los propios jefes. Te hacen más caso a ti que a los propios jefes. En ese nivel vas a estar. ¡Wow! Si quieres una consulta privada conmigo, ya están disponibles. Estoy atendiendo. Así es que te invito a que visites mi página web jtalut7.com. Allí puedes ver las diferentes consultas que ofrezco, sus precios, qué contiene cada lectura y todo lo demás. Es la única manera como puedes obtener una consulta privada conmigo por medio de mi página web. Recuerda, yo nunca me voy a comunicar contigo para decirte, oye, tengo tremenda oferta. No. Siempre es ustedes por medio de mi página web jtalut7.com. Ahí está la descripción. En las finanzas. Vamos a ver qué viene para ti en las finanzas. A ver. Esta semana que se activa en tu vida, en el aspecto financiero. La carta quiere hablarte. ¡Oh! Cuatro de oros. Te indican con esta carta de que es una semana para ahorrar. Me colocan también la palabra restringirte. Tener cuidado con las finanzas. Presupuestarte. Vamos a utilizar mejor ese término. Es una semana para presupuestarte. Esa va a ser tu tarea. Me cuentas, ¿ah? Y quiero que me mandes tu presupuesto por mis redes sociales. No mandas la fotito ahí del presupuesto que hiciste para la semana. Porque me indican de que esta semana presupuéstate. Y no te salgas de ese presupuesto. No te va a pasar absolutamente nada malo. No es para que te estreses. Pero te están indicando. Esta es una semana en donde podría estarte llegando un dinero. Y el universo quiere ponerte a prueba de cómo manejas ese dinero. Entonces presupuéstate. Es un momento para ahorrar. Es un momento para no hacer grandes compras. Si puedes evitarlas esta semana grandes compras de cosas que no sean importantes. Por Dios, si necesitas comprar tu comida, cómprala, ¿no? Estamos hablando de cosas que no sean prioridad en tu vida. Esta semana no hagas esas compras. Espérate un poquito. Mira, siete de oros. Esperas un poquito. La paciencia. Hay algo que tú quieres comprar. Y tú dijiste, esta semana del 9 al 15 me lo compro. Me lo compro porque me lo compro. Tu vida te dice, no, no te lo compres. No te lo compres. Aguanta. Aguanta un poquito más. Aguántate dos semanas más. Todavía no te lo compres. Y con esta carta, mira cómo el cuatro se convierte en un siete. Cuatro de oros a siete de oros. Viene incremento en tus ingresos para ti. Viene un aumento. Mira, porque me colocaron así como que te va a aumentar tu mesada. Te va a aumentar la comisión. Te va a aumentar tu dinero. Hay algún tipo de aumento que vas a estar experimentando financieramente. Yo lo veo como un aumento positivo. Para algunos de ustedes puede ser algún tipo de aumento tal vez. en la situación bancaria, los impuestos, los taxes. Pero estoy manifestando que esto sea algo positivo para ti. Puede ser también esas energías. Hay un aumento. Pero yo, como te estoy leyendo a ti, este es un aumento financiero para ti. A raíz de esa restricción, ese presupuesto que vas a hacer, el dinero aumenta. Se incrementa en tu vida. Y en el aspecto del amor, tienes la carta del ermitaño. Hay algunos de ustedes un poquito desconectados en el aspecto del amor. Tal vez trabajando mucho más que todo introspectivamente. Trabajando en ti, en tu crecimiento personal. Con esta carta de el silencio y la meditación. Te vives así. Tomando un tiempo para ti. Recargando tus energías. Estás enfocándote, estableciéndote de una mejor manera para traer a tu vida eso que tanto has estado deseando. Un día importante para tu vida esta semana. Tenemos el día domingo. Descansa también. Los números de la suerte. Por si juegas al azar, tenemos el número 31 o el 13. Y el número doble 6. Si estos números resonan contigo a nivel personal. El día 31. El día 13. El año 66. O 66 años. De alguna manera resonan contigo. Vuelve a escuchar esta lectura porque hay un mensaje importante aquí para ti. Y el espíritu animal. El que te va a estar acompañando esta semana. Enviándote señales. Presentándose en tu vida. Que puedes ver en redes sociales. O puedes ver tal vez en persona. O lo veas en una forma de dibujo. Un tatuaje. De alguna manera u otra. Vas a ver esto. O tal vez lo tengas en tu casa. Un adorno. El espíritu animal para ti. Que cuando lo veas. Es la indicación de que vienen tus milagros. Va a ser el buitre. Tal vez lo veas volando por ahí. El número divino que te da es el 63 o el 36. Y te indica. No desperdicies absolutamente nada. Aprovecha todas las oportunidades. Y todas las posibilidades que se te presenten. Porque van a llegar bastantes a tu vida. Activadas estas energías. Firmado y decretado para ti. Me mantienes al tanto de los comentarios. Igual si te gustan estas lecturas. Deja tus likes. Un fuerte abrazo. Y te decreto hoy y siempre. Mucha luz. Y progreso.